Estos niños, hoy quise sacar este día para ellos, siempre lo hago así en tiempo de clase, busco a los niños más pobres, más necesitados y ellos siempre comparten momentos como este, momentos de bañarse en piscina, se les prepara buena comida Ellos pueden un día como hoy disfrutar tanto, porque ellos no saben lo que es una piscina, comer así bien como hoy también van a comer, en un ratito vamos a comer Le agradezco mucho a esta familia, Eli y Rosita que preparan esa comida y esos útiles escolares para estos niños Esto es una pareja de esposos, realmente que ayudan mucho, comparten mucho y ellos también de manera especial se desprenden de bienes Aquí tenemos a Rosita, que es la encargada de este evento, Rosita cuéntame, ¿cómo te sientes? Bien padre, bien, encantada de que también estén aquí Siempre comparte con nosotros este día, un día tan especial Y Rosita y su esposo son los que preparan este día con mochilas, con buena comida para ellos Y una piscina preparada para ellos, ¿qué tú dices de eso? Bueno, es un gusto tener tantos niños, el placer es de nosotros tenerlos aquí, poderles darle esta alegría que ellos sienten Y a usted por traérnoslo y siempre estar con ese amor para los pobres y la persona necesitada Que Dios te bendiga Rosita, a ti y a tu esposo y a toda la familia Amén Ahora vamos a comer, van saliendo, vamos a ir a la comida, miren como van saliendo Vamos a mirar ahora lo de la comida, ahora ellos van a disfrutar de un gran manjar Miremos, miremos que bien preparada está la comida para ellos Miremos, es hermoso Y aquí hay una cocina donde personas vienen a cocinar para ellos en este día de hoy Miremos todos los niños, son 70 niños que hemos traído hoy Ellos recibirán su mochila, sus cuadernos, su lápiz, todo preparado para el año escolar Y esta familia se les vive Realmente una familia muy buena, una familia muy de Dios Que de verdad prepara este día tan especialmente para ellos Hay una gente muy buena Miremos lo de la comida Tengo un personal también preparado de la parroquia Por ejemplo este muchacho que está allá al frente es Alfredo Aquí tenemos a niños también Que son de la parroquia Que ellos traen Y miremos la comida, lo sabroso de este día de hoy Comida muy bien preparada Miremos, hay un personal en la cocina Que también miremos aquí también de la persona entregada de ayudar a carne Miremos a aquel grupo de personas Que se deriven por estos niños Allá están todas las mesas donde ellos van a sentarse a comer Miremos, allá está la mesa donde ellos van a sentarse a comer Y a disfrutar todo este gran manjar en este día Un patio bellísimo preparado para ellos Y aquí están todos ellos De verdad que es una gracia hoy Poder disfrutar de todo este día tan especial Tienen hambre ¿Tienen hambre? Sí Sí ¿Está loco de los? Sí Sí ¡No, no, no! No, no, no No, no, no No, no No, no No, no